Bueno, y se vino el sabor Una vez me quedé, ahí dormido en la playa Y de ahí yo soñé, que del cielo bajaba Un enjambre de estrellas, y la luna plateada Y las olas del mar, con su luz salpicaban Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba Parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba Esta cumbia nació, al arrullo del mar Una noche de luna, con tu dulce mirar Tu sonrisa le dio, un sabor celestial Y el latir de tu pecho, su vibrante compás No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir No te vayas corazón, no me niegues tu reír No te vayas corazón, que sin ti voy a morir Para que lo bailen y lo gocen En toda la Argentina ¡Vamos! La casa está sola La casa está sola, sola está la casa Desde que te fuiste, todo terminó Pues hasta el jilguero, que alegre cantaba Al notar tu ausencia, también se marchó La casa está sola, sin ti Sola está la casa, mi amor Vuelve, te lo ruego, mi bien Vuelve, por favor La casa está sola, sin ti La casa está sola, sin ti Sola está la casa, mi amor Vuelve, te lo ruego, mi bien Vuelve, por favor Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Ese acordeón, Ángel Pérez ¡Vamos! ¡Woooh!